Es un privilegio poder presentar el siguiente vino, se trata de gama alta de bodegas Garbey, el Supero Jiménez 1780, se trata de un bors con una crianza mínima de más de 30 años. Digo un privilegio porque son solamente 530 botellas y hoy tenemos la suerte de poder presentarlo aquí. Vino que es intensidad y complejidad para la vez, vino que se puede disfrutar muy agradablemente, tiene un color caoba muy intenso en nariz, vamos a ver que las notas de fruta madura, de dátiles o de pasas están muy presentes, pero a la vez envueltas en un toque de hojas secas, de tabaco, que da esa complejidad que es necesario en un vino de esta categoría. En boca vemos un vino muy largo también, un vino que tiene una estructura muy intensa pero a la vez el balance... Sí, te das cuenta de que te enfrentas a un Pedro Jiménez mucho más complejo de lo habitual, un dato muy importante que es que te apetece seguir bebiendo, no te satura el paladar, tiene esa frescura muy largo y bueno, yo creo que casi hay acompañamiento en este caso pocos, ¿no? Un vino para tomar solo o alguna vez que hemos hecho una prueba con un chocolate muy intenso, un fruto seco, pero una pincelada ligera. Cuando terminas con un chocolate y unos frutos secos, perfecto.